... Protestamos porque no queremos que se normalicen los crímenes de Israel, no queremos que dejen de salir las noticias. Pedimos un embargo de armas de Israel porque España, recordemos, tiene negocio de venta de armas a Israel junto a otros países europeos. Estamos llamando a un embargo de armas. Llamamos a la cultura, a la sociedad civil, al deporte, al mundo académico, a todos los colectivos sociales, LGTBI, feministas, a que se sumen a las protestas que van a tener lugar esta semana también, la que viene, y no vamos a parar hasta que se respeten los derechos humanos en Palestina, hasta que acabe el genocidio, el alto el fuego, y que haya una solución justa y duradera para Palestina. ¡Israel! ¡Fuercot! ¡Fuercot! ¡Fuercot a Israel! ¡Fuercot! ¡Fuercot! Que España tenga un papel protagonista y pida sanciones a Israel. Las sanciones son herramientas políticas que sirven para presionar a los gobiernos a que respeten los derechos humanos. Esto va de derechos humanos. Israel no se sostiene si no es a través de estas alianzas. La población palestina no puede esperar ni un minuto más ante esta injusticia y esperamos que la decisión que tome España junto a sus aliados europeos sea para una justicia, una paz duradera y una dignidad para el pueblo palestino. ¡Es una guerra! ¡Es un genocidio!